También de gallito y ahora los borregos. Borregos, ¿no? A ver qué... ¿Con qué nos sorprenden? Unos borregos urbanos, como los que vemos en la puesta de escena. ¡Gracias! 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 Si me dicen compra, compro y no me paro a pensar. Y si me dicen que vinodé, yo voy corriendo a volar. Y si me dicen que aguante, ya aguanto, ya aguanto y ya está a revertar. Y si me dicen que duerma, hoy me pongo a roncar. Y si me dicen que cae. Hoy yo me callo y ya A mí me hicieron un amor regalo El colegio, las noticias, los anuncios, los mercados Un amor regalo El recrimido y el don de Chicao Si miran por la esquina, los venan por todos lados Ya borrecao, ya cobalbao, ya paleao, ya cojonao Y así se ha lao, no usa más de mi gente porque no somos ganado Y en el pueblo ya estamos quemados Y el día que yo me arde, te aliar más la boca Que yo no pienso quedarme callado Usa el ritmo que si callo, me van a dejar girado Ya borrecao, aquí me tiene otra vez a tu lao Vengo para devolverte todo lo que tú me has dado Ya borrecao, ya borrecao Para el bocado aquí me encontrarte Si el carnaval no es para eso Dime pa' qué coño es Dime pa' qué coño es Presentación de estos borregos Borrego de vida aburrida Un borrego arrimado al redil Cómo maneja las palabras este jardinero Desde su taller de palabras Miguel Ángel García Arguez Sobre todo en esa primera parte de la presentación Donde la R se ha hecho protagonista Aliteración, sonido, fonemas Te admito que un sonido muy parecido Cuántas virtudes tiene este muchacho García Arguez, muchas Gran escritor El de Necheza que ha optado por un ritmo funky Al principio de la presentación La presentación movidita Es de sus inicios La verdad es que sí Y ahora por el paso doble Que ya saben este grupo Tradicionalmente lo introduce a Pito Es un sello ya Del Nenecheza Y lo hacen muy bien Vamos allá ¡Movir! 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 El haz de copa, el dos de oro Ese es tu padre, al que desploró El trece vas, no puedes ser tú mismo, con tus dos hermanas Cuatro contando a tu madre, saludando con detallar Enseguida sale el cinco y el seis de la limpo a tu propio pueblo Luego el seis que saca tu carta, que pa' esos villas te han nombrado el centro Siete los siete pecados que a ti te perdonan Esos monseñores que dan bendiciones para tu corona Luego el ocho y luego el nueve, porque ya se nota Que el lugar de un pie tú vas a sacar una sota La sota es tu mujer, con el corazón de arena Que va atrastrando sus huesos a la vela tuya con una arma en pena Y el caballo comiendo en un pesebre pan Que el pueblo pronto va a tripar, aunque tu padre te haya colocado No hay ningún naipé que pueda salvarte a ti Ni a ninguno de tu casa En democracia el pueblo tiene activar Y aquí buscamos todos, rompemos la vara Los naipés que le han servido para realizar una crítica Con el orden de todos esos palos de la baraja hasta llegar al rey Al rey a quien va dirigida sin duda esa crítica Y rompiendo la baraja de manera significativa También haciendo una alegoría En este caso a otro sistema de funcionamiento del Estado Que no sea la monarquía Cantando muy bien este grupo de Nene Cheza Y de Miguel Ángel García Arguez Que el año pasado con los gallitos estuvo muy cerquita De alcanzar la cima La gran final, estuvo en muchas quinielas Bueno pues ahora con esto un forrego A por el segundo paso doble Paso doble de verdad, vamos allá ¡Jole! La noche negra La noche negra Bajo la luna En una esquina De la laguna Un gato pasa junto al barco oscuro En que secretamente Una pareja se besa Con un genci adolescente Él se llama Bojame Murió dieciséis sin cartas y sin velas Ella se llama Charito Y en su cola ruga dice Viva verá La boca y a un laito Y en el ojo se dice Las palabras cortes del amor chiquito De unos aprendices Con un par de salchipapas Y dos pesicolas Son super felices En un banco a solas Charito y Mohamed Va a dar la cartografía De sus fieles sin frontera Que bajo la ropa La pasión te guía De sus labios calientes Ay que lejos del perro De los crímenes que no se olvidan Charito y Mohamed Se marchan que a mirar los pies En ellos dos podemos ver La verdadera cara de otra Europa Esos chavales Son el tiempo del amor Contra tanta intolerancia Que sepan los humanos Que aunque da esperanza Que los cuerpos existen Pero no existen La raza Que bonito canta la tolerancia A través de la historia De una pareja El amor Barriendo las fronteras De nuestro planeta En este caso Bueno Personificado en Mohamed Y en Charito Esa pareja De esa Por supuesto que sí Hay tantos ejemplos De verdad En la vida real Que nos demuestran Que no existen Esas fronteras Entre razas Tal y como Han rematado ellos En ese segundo paso doble La comparsa De los borregos A Miguel Ángel García Arguez Le se le da especialmente bien Cantar al amor El año pasado Recuerdo aquel de amor de fuego Amor de hielo Maravilla ¿El nieve? Amor de nieve, sí No lo he dicho Te lo iba a cantar Pero me voy a abstener Venga, venga, dale No, no, no Espérate, espérate En el descanso Cantan ellos Entre agrupación Ahora están estos borregos Que son Mejor no Cantan en tonas mejor Que yo, ¿no? Que tú, ¿eh? Mejor que a mí Mejor que yo Desde a ti Vamos De poner en duda Tu, bueno Sí, sí Ponla en duda Ponla en duda Tu dote Sí Musical Yú, do, te, i No hace mucho bien El Facebook Un artículo horroroso De que el litoral de Cádiz Tiene un riego O peligroso Y es que si hay un maremoto El desnivel es tan bajo Que cuando lleguen las olas Se va a calipar carajo Ni la evacuación es fácil Ni se podría salir De aquí no se salva nadie Ni trepando al piruí La Virgen de la Palma Si vienes el tsunami Ha dicho que la agua La va a parar esta vez a nadie Y que no conté Como que ella vaya A ponerle freno Y ya la han visto Desde Calón Comprando sus trajes De neofreno Si te crees Es un mentira Si te dejas engañar Si tú votas lo de siempre Si te da miedo cambiar Si es el que llamo A ti borrego No te vayas a rebotar Ni comparsa un espejo Que te dice la Verdad Mira Un poquito otra vez La vida de los borregos No es dulce ni relajada Aunque parezca mentiras Angustión Estoy estresado Por la noche cuando pienso En el cabrón de mi dueño Me entra un sueño malo Y no puedo por el sueño Yo he ido al veterinario Pa' que me mande el prosal Pero ese gachón Prefiere los remedios natural Me ha dicho que en la cama Me tome una tita Y con la luz apagada Coja y me ponga Con tu avejita Pero lo he probado Ni me funciona Ni me relaja Contando Déjalo con su sueño Todo lo contrario Me mata Si te crees Es un mentira Si te dejas engañar Si tú votas Lo de siempre Si te da miedo Cambiar Si yo te llamo A ti borrego No te vayas a rebotar Ni comparsa un espejo Que te dice la Verdad Bueno pues El estribillo del cuplé Nos da la clave De esta trilogía La comparsa Que han propuesto Nenecheza Y García Arguez Durante estos tres años Es un espejo Que dice la verdad Tanto el primer año Con esas cigarras El segundo Con los gallitos Y esta propuesta Con los borregos Y tanda de cuplé Uno con la Virgen de la Palma Y un posible tsunami Como tema Y ahora para contar ovejitas Aquel mito De que dicen Que es útil Para dormir Vamos a tener nosotros Que contar ovejitas Cuando lleguemos a casa Porque aquí Con la adrenalina Del concurso Nos cuesta un poquito Conciliar El sueño El sueño Sin leche calentita Ni nada de nada Probaremos con contar Borrego Bueno pues ya se prepara El trío de guitarra Para Tomando protagonismo La interpretación Del popurrí Luego Ahí está Con la cara que tengo Y esta ayuda Fue por mi ciudad Con los oídos Tapados Yo nunca protesto Porque eso es parar Con el tanguelo que tengo Yo nunca me meto en nada Y a mí no me importa Nadie Nada más Que lo mío Mi casa Mi coche Mi tele Y mi iPad Y aunque muchas noches Sueño Pienso que sueño Que quiero escapar Borreguito Borreguito Gallinita Borreguito Papa frita Borreguito Borreguito Mirando su ombligo Con miedo a pensar Borreguito Dentro del amor Borreguito Que despiste Que vida mal triste Que pena me da Para papa Que pena me da Para papa Ven aquí a Borregilandia Bienvenido a mi ciudad Los pastores Los pastores Nos diríen Los demás Vamos a estar Los socios De la peña Del borreguito Quintos le hacemos Le hacemos la pelota Al consejera Nos repartimos Todas las subvenciones Y vamos de decirlo pa' votar, ¿a quién detengar? En el partido de la unión borrega, la base no podemos protestar La cúpula decide qué se hace, y yo hago el carao de nada más Aleluya, aleluya, aleluya a mi pastor En la parroquia de Santa Borrega, nos enseña que hace tonta perdida Que es un misa que tomó en la jodea, que es un misa rebaño de María Aleluya, 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 aleluya En el porojo de San Borreguito Señalando menos a pensar Y nos ponemos derechitos Cuando el director nos manda a llamar Yo soy del real, del real borregos de furgo Y matamos por nuestros colores Por eso vivan el grito, vivan borreguitas, vivan sus colores Vaya sociedad idiota Vaya una nación de veros Vaya ciudad de cretinos Vaya país de borregos 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 ¡A tu pueblo! Y acabaron su canción y los gallos se callaron Porque el día ya ha llegado, mira cómo brilla el sol Y este día que ha llegado ya no es como los demás Los borregos se despiertan y se ponen a pensar Y deciden todos juntos Y hasta aquí vamos a llegar Ya se acabó, que ahora sí que llega un día nuevo Ya se acabó, ya se acabó Ya está bien de abatarnos las patas Ya está bien de portarnos el cuello Ya está bien de arrancarnos la lana Ya está bien de marcarnos al hielo Ya está bien de taparnos la boca Ya está bien de tantísimo miedo Ya está bien de exprimirnos la vida Robando la sangre de nuestro cordero Ya está bien de exprimirnos la vida Robando la sangre Porque vamos a ser esclavos Si tenemos el control Si tenemos el control Esta vez van a ser ellos Lo que vamos a ser ellos Lo que es rabia y el dolor Que el odio no hay la sangre Que como corregos Que se besen los pastores Lo que es de la miedo Vengan que ahora mismo es el momento Y que el pueblo lo perdone Porque con Dios el borregos Vengan que ahora mismo es el corazón Que el pueblo se le haré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!